Hablando en verdad de la seguridad de los colombianos, de gente que día a día se ve en peligro, que sufre el secuestro, que sufre el atraco, es el delito más común. Pero no querés cárceles, no querés cárceles, los querés en la calle como el ministro de Justicia. Pues yo lo que sí sé es que entre más se habla, más tiempo se pierde. Bukele simplemente actuó y preparó tanto a la policía como a la Fuerza Armada. Primero está la seguridad del pueblo. Si los demás países no hacen nada teniendo todas las herramientas, después que no lloren. Ellos mismos están llamando a la desgracia. Primero poner todo en las manos de Dios y luego ponerse a trabajar. Me comenta Mr. Yapayepe desde El Salvador, creo yo, porque el que lo escribe este comentario, que es salvadoreño, contento con su gran presidente Nayib Bukele. Ahí atrás tengo la bandera del Salvador, el país más chiquito de la América Latina continental. Pero sin embargo, el más seguro de todos. Gracias al excelentísimo presidente que tienen, Nayib Bukele. Hoy vamos a ver un debate caliente, caliente. Me puse verde, me he vestido con un verde militar, porque lo que vamos a ver en la televisión de Colombia, un debate entre una persona que está a favor de Nayib Bukele y otra persona, como siempre que ponen, que dice que eso no va a servir en su país. Así que vamos directamente, sin más preámbulos, a ese debate. Pero no sin antes decirles que no se olviden de suscribirse y darle like. Dale, vamos al debate. ¿Petro o Bukele? Es que tuvieron un encontrón por el tema de cómo se le da un trato a la criminalidad. Tuvieron un encontrón los dos presidentes, el de Salvador y el de Colombia. El presidente Petro y el presidente Nayib Bukele. Y queremos saber quién tiene la razón. Por lo menos tenemos invitados hoy a dos panelistas. María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. Bienvenida, Semana. Gracias, Vicky. Y también saludo a Alejandro Campos, representante del Pacto Histórico. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a María Fernanda Cabal y a toda la gente que nos viene de fuera. La pregunta es obvia. ¿Petro o Bukele? ¿Quién tiene la razón, María Fernanda? Obviamente la tiene Bukele, porque él está demostrando que con autoridad y orden, que la deben ejercer los estados, para eso existen, se le devuelve la paz social a la ciudadana. ¿Qué dice Alejandro? ¿Quién tiene la razón, Petro o Bukele? No, el modelo Petro yo creo que es diferente. Estamos hablando de que el éxito de una sociedad no es tener la gente encarcelada. El 2% de la población hoy salvadoreña estaría encarcelada. Dos, lo de Bukele además es una película, es un acuerdo, según se dice, en las calles. Hay un acuerdo entre las maras. No hubo bajas, no hay muertos en la forma de capturar personas supuestamente tan peligrosas. Entonces, vimos una política, una idea de una imagen que se quiere vender, en la cual tiene muchos reparos. Yo creo que, yo no quisiera parecerme El Salvador, yo quisiera parecerme más a un país europeo que tiene altos índices de educación, más gente en las universidades. Bueno, ¿qué tendrá que ver un país europeo con los problemas que tenemos en Hispanoamérica? Digo yo, no es para comparar un país como los nuestros o los países como los nuestros, no tienen nada que ver. Sí que querrás compararte más adelante, ser como un país europeo en el tema de seguridad, pero es imposible como está ahora. Y más con esta mentalidad en los que tienen los países de América Latina. Vamos a seguir escuchando porque aquí viene la señora que le va a dar caña a este señor. María Fernanda, en este sentido, el choque entre los dos presidentes, de alguna manera lo provoca a Petro porque él es el primero que escribe. Y luego viene la respuesta de Bukele. Se chocan estos dos modelos, ¿por qué? Porque Petro es desafiante, porque Petro es mitómano, porque es narcisista, porque quiere ser el líder de la América Latina socialista, la Ola Roja, el foro de Sao Paulo. Y como Petro miente, porque es parte de su personalidad, se pone a darle consejos a Perú, se pone a darle consejos a Chile, a Nicaragua, y en todo le ha ido mal, porque no quieren que les dé recomendaciones. Menos cuando una persona que fue alcalde, pues sencillamente destruyó la ciudad capital, destruyó la salud, que ahora quiere reformar con el mismo modelo Petro. Las petro reformas nos van a salir demasiado costosas, pero en términos de seguridad, Vicky, el negocio del narcotráfico no está en venta. No es mochándole la cabeza a 52 generales que nos han costado mucho dinero y esfuerzo formarnos para protegernos a los ciudadanos. No es premiando delincuentes ni ofreciéndoles impunidad, llamando a todo paz total, porque ellos usan el lenguaje para engañar a la gente. Se le va a salir este país de las manos, desautorizando a la fuerza pública y los ciudadanos serán los que van a sufrir las consecuencias. ¿Qué dice Alejandro sobre lo que está diciendo la doctora María Fernanda? No, el tema es sencillo. Uno, recibimos una herencia del gobierno de Duque de 20 años de mala política criminal. Acá los grandes delincuentes del país, de hecho algunos de ellos, amigos de la doctora Cabal, huyeron del país, no se han entregado a la justicia, no pagan cárcel. Pero el pobre que se roba una libra de arroz, la señora que se robó en Palmira, le iban a meter a la cárcel, unos caldos de gallina. Un segundo ahí, porque cuando uno se refiere a pobre, como que si los pobres son los que están, porque ya sé por dónde va este señor, los pobres son los que están en la cárcel, ¿no? Pues yo le digo una cosa, hay muchos de los que están detrás de esta cámara, y yo me incluyo, y yo me incluyo porque en Uruguay no éramos ricos, llegábamos a fin de mes justo, justo, y por eso no tuvimos que salir a delinquir, no necesitamos de ir a delinquir, porque aquí lo importante, sobre todo, para que le quede claro a toda esta gente que defienda a todos estos criminales, lo importante, lo primero que todo, es tener una buena familia, una familia estable. Creer en algo, creer en Dios por lo menos, ser honrado, y eso se aprende en las familias. Tú juntas, juntarte con gente que tenga valores, que eso no se aprende en la escuela, se aprende en tu casa, porque si tú naces, claro, en una familia desestructurada, en la cual viven de la delincuencia, ¿qué va a aprender ese niño? ¿Qué va a aprender? ¿Y el Estado tiene que encargarse de eso? Sí, no, no puede el Estado encargarse de todo el mundo. Lo que tiene que hacer el Estado es dar educación a todos, y cada uno es un ser individual que va a elegir su camino. Y dejar de poner ya el Estado siendo el padre de todo, cada uno se tiene que arreglar sus problemas. Y si usted decidió ser un delincuente, tiene que terminar donde tiene que terminar. Y déjese de poner a los pobres como que son los delincuentes, porque también los de arriba son, pero los de arriba tienen dinero para saber surfear la ola y evitar que lo manden a la cárcel. El pobre no, no tiene otra. El pobre es el que más paga, los grandes delincuentes no pagan, entonces la gente no cree en la justicia. Lo segundo tema de justicia es que promueve impunidad, nuestro sistema es muy malo, los juicios se demoran mucho, la gente que cae muchas veces en prisión domiciliaria reincide en el delito, y tenemos una sociedad que se ha preparado los últimos 20 años ni siquiera para enfrentar el delito, porque el gobierno Duque no hizo universidades, solo trató de hacer seis cárceles. Hoy hay sobre hacinamiento, hoy no hay claridad y la gente no tiene confianza en la justicia. Cuando el sistema funciona así, tenemos una sociedad predispuesta al delito. A mí me hubiese encantado ver los amigos de la doctora Cabal, a Andrés Felipe Arias, el doctor Ternura, a Noguera, todos ellos corriendo rapados con calzoncillos blancos, el estilo Bukele, pero no lo que hicieron fue darle una salida fuera del país. No, aquí la justicia es ser para todos, y creo que lo que tenemos que buscar entre la oposición y nosotros es buscar una justicia igual para todos, para el político, para el empresario, para el pobre, todos debemos estar dispuestos y estar prestos a tener el mismo juzgamiento de todas partes. Un primer acuerdo, confianza en la justicia. Lo segundo es que tenemos que tener un país más educado, con mejores condiciones mínimas. La mayor población carcelaria del país es gente pobre. Hoy es más fácil que un joven de Bogotá pobre, de Medellín, del distrito Agua Blanca, en Cali, llegue a la cárcel a que llegue a la universidad pública. De hecho, las universidades públicas, alrededor menos del 10% de la población es trato 1 y 2. Entonces, llegamos, tenemos sitios de hacinamiento en el país, Bogotá, Cali, Medellín, gente desplazada por la violencia, por la pobreza donde el Estado no llega, pero que el crimen llega fácilmente y los topa. Esa es una dificultad que tenemos grande en el país. Y creo que más que comenzar a decir cosas acá de otros temas que no son, si vamos a buscar, que nos eligieron a todos, es para mejorar el país y centrarnos en cómo lo hacemos. Senadora, ha dicho el presidente Gustavo Petro, tras ver esas imágenes allí en El Salvador, y los califica como un campo de concentración. Y lo que dice es que el presidente Bukele lo que está buscando es una popularidad con su política carcelaria. ¿Qué opina usted? A ver, Jairo, ya le contesto, pero quiero replicarle al congresista Alejandro, porque me llama mucho la atención el uso del método de invertir la realidad. Ahora resulta que soy yo la que tengo amigos delincuentes. No, señor, ustedes llegaron al poder porque el Estado colombiano le regaló impunidad a criminales de lesa humanidad, como su jefe Petro del M-19, que debía estar preso, porque su jefe Petro fue parte de uno de los grupos más terroríficos que ha sufrido Colombia, que se llama el M-19, que lo tienen reencauchadito convenciendo a un poco de jóvenes con células en las universidades de que eso fue la maravilla. No, señor, el M-19 nace de la orden de urbanizar la guerra de las FARC, por cuenta de Jacobo Arenas. Entonces, si alguien tiene delincuentes alrededor, es usted, congresista. No me lo sentí ya a mí y no sea malagradecido con el doctor Ternura, que gracias al esfuerzo de ese señor al que vi una vez en mi vida, que me hubiera gustado conocerlo más, se desmovilizaron los paramilitares con la ley 975. Pero como a ustedes nada les sirve, porque todos los acuerdos con ustedes es para distorsionar la realidad, tristemente hoy llegamos a donde llegamos, y no por 20 años de gobiernos de derecha, porque Santos es el único miembro de la oligarquía al que ustedes le rinden pleitesía, y se le arrodillan porque Santos es el jefe de Gustavo Petro. Y ahora le contesto, no me gustan las fotografías, porque a mí no me gusta la exhibición de seres humanos. Son bandidos, en su mayoría depredadores salvajes, de un grupo que se llama los Maras, un fenómeno sociológico que ha tenido estudios interesantes, pero recordemos quién era el salvador. El salvador vivió una guerra espantosa, y después que firman los acuerdos de paz, caen todos estos paracaidistas europeos que nos enseñan paz, que tienen doble agenda, y nos empiezan a dar recomendaciones como la ONU, destrozan la fuerza pública, militares, ejército, comparten con la guerrilla la formación del ejército, y terminan en un enredo donde se les acaba el país. Los Maras eran los dueños de las decisiones en El Salvador. Salvador igual, estado fallido. ¿Saben de qué vivía El Salvador? De las remesas de los salvadoreños legales e ilegales en Estados Unidos, haciendo cualquier tipo de trabajo. ¿Qué llega Bukele a hacer? A imponer el orden, con mano dura. Entonces, al congresista Alejandro, no le gusta el hacinamiento, pero tampoco le gustan las cárceles, porque ellos son terriblemente románticos con los violadores, con los asesinos, con los guerrilleros, y con las víctimas solo las usan como propaganda de campaña para destruir a la fuerza pública y convertir al ejército en un ejército genocida. No, señor. La autoridad y la ley no es regalando impunidad, es ejerciéndola, que hay que hacer cárceles para bandidos. Lo único en lo que estoy de acuerdo con usted es que sí, las cárceles están llenas de pobres. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no hay justicia? A ver, Alejandro, que le pueda responder, por favor. No, mire, yo quiero empezar por lo último. La verdad, no hay justicia. Yo no comparto que Andrés Felipe Arias esté en Caballerizas y esté cuidado, que amigos suyos, usted sí tiene, su partido tiene amigos, hoy son delincuentes, hoy son juzgados, están prófugos, gente que cometieron delitos contra lo público. Discúlpeme. Bueno, me dice nueve. Sí, pero doctora, yo le permití a usted la palabra y no la interrumpo. Pienso que es un principio fundamental del respeto. Entiendo que ustedes generalmente no tienen, pero tratemos de hacerlo. Mire, ustedes en su equipo y en su movimiento, los que salieron cuestionados y condenados por el tema Álvaro Uribe, Vélez y lo que hicieron en su gobierno, están felices en el extranjero. Aquí solamente paga cárcel el pendejo, el bobo, el colombiano, pero están protegidos. Yo nunca le he visto a usted pidiendo que el doctor Andrés Felipe Arias o el señor del DAS o Sabas Fretel estén en una cárcel como Bukele. Me encantaría verla y que usted hiciera eso, pero no. Bueno, Alejandro, pero es que si no está Timochenko en una cárcel como esas, pues qué podemos esperar. Digamos, si Timochenko, peor genocida de Colombia está libre y todos sus secuaces están libres y ahora son buenos angelitos, pues comprender, Alejandro, que lo que usted dice está un poquito cojo. Sí, pero, no, pero claro, pero Vicky, lo que pasa es que acá hubo un acuerdo de paz entre el gobierno y un grupo guerrillero. Son dos cosas diferentes. En eso se lo compro, pero son perversos. Pero, Alejandro, yo le compro lo del proceso de paz. El doctor Sabas Fretel. Le compro, no, pero malo es malo, bandido es bandido y homicida es homicida, narco es narco. Sí, pero, pero Vicky, ¿sabes que hay una cuestión de agravación? Por ejemplo, no es lo mismo el bandido que es bandido al bandido que tú le das la confianza a lo público. Por eso es distinto, digamos, tiene carácter distinto del gravamen penal. Es que fueron ministros. El ex embajador que tenía un laboratorio de cocaína del gobierno Duque, terrible. Entonces, como no podemos quedarnos en eso, yo creo que avancemos a lo siguiente. Miren, a mí me parece que hay que desarrollar una política criminal que no ha tenido el Estado que permita que la gente no sienta miedo en salir a la calle. Si esto, tuvieron 20 años para hacer orden y engavetar todos los pandilleros, grupos armados y no pudieron. O sea, la política que hicieron fracasó. Si usted ve hoy, la Colombia sigue llena de delincuentes. Nos entregaron un país donde en siete departamentos mandan grupos armados de la ley. Al expresidente Duque le hicieron un paro armado que no puedo controlar. Entonces, Colombia no es como El Salvador. Lo de El Salvador, además, es un tema como un hecho para una película. Fueron capaces cómo van a reducir tres mil personas sin que haya un muerto de un enfrentamiento. No, lo que es en las calles es que es un tema de un acuerdo entre maras y el gobierno. Pero en tema de colombiano, a mí me da rabia que la gente no pasea en la calle con un celular en la mano porque lo maten por él. Que a la gente le roden el carro que deja fuera de su casa. Que la gente le roda en su casa cuando sale. Esos problemas no puedo resolver la justicia. Ni juzgar a los que roban los colombianos ni hacer una política social que permita que cada vez tenga que la gente acudir a eso. Acá necesitamos una especie de sándwich en Colombia. Una política fuerte para todos. Para nosotros los congresistas, para los ministros, pero también para los pobres que roban una libra de arroz. Pero el ejemplo empieza mañana Vicky radica un proyecto de ley donde acaba el beneficio de casa de cárcel para los corruptos. Tenemos que empezar porque nosotros mismos, los que estamos en el poder público hoy, acabamos esos beneficios todos a la misma cárcel. A la modelo, a Villanueva, pero no que los que más rohan en el país se vayan a grandes mansiones y se compran con la plata que se roben. Necesitamos, uno, se le haría la justicia. Dos, necesitamos inversión en la justicia. Necesitamos más jueces, más recursos para fiscales, necesitamos investigaciones más prontas, necesitamos que no termine en la casa el delincuente que robó cinco personas y termina en la casa, en casa por cárcel y sale y roba a otros dos y mata a otros tres. No, tenemos que eliminar eso. Pero también tenemos que abrir la social, tenemos que permitirle que la gente pueda estudiar, que la gente pueda trabajar, que la gente tenga otros sueños. Acá en los barrios populares de Medellín, Cali, Bogotá, llega más rápido la mano del grupo criminal ofreciéndole el juego en motos, plata, pistolas, que una oportunidad para estudiar. El Estado ha sido muy lento en eso. Necesitamos mejorar en eso, necesitamos emparejar las dos cosas, la justicia y la oportunidad social para que podamos llegar a un país mejor. Yo creo que en eso debemos trabajar. María Fernanda, por favor. Petro salió esquilmado por Metido y por Bocón. La mayoría apoya a Bukele. A mí, como se lo dije antes, no me gusta la exhibición permanente porque son seres humanos, sí, que cometieron delitos que tienen que pagar, pero eso también tiene un límite porque también a pesar de lo que han cometido y que mucha gente aplauda, también son seres humanos con una dignidad. Ese es mi único reparo. De resto, yo no sé si fue acuerdo de los Maras con Omaras, pero lo increíble, Vicky, es que todas estas organizaciones de derechos humanos sean activistas que le lavan la cara a los grupos criminales y terroristas de izquierda. Lo que pasó aquí con el acuerdo de La Habana es una vergüenza. Si alguien se robó a los niños de los campesinos y las usaron a las niñas o a los niños porque también había homosexualismo como derecho de pernada, fueron los guerrilleros y los de más alto nivel, los del secretariado, igualitos a las monarquías absolutistas europeas que tenían vasallos, puros esclavos, pobres muchachos que los obligaban a ir de primeros al frente a combatir y se volaban, los fusilaban. Esa historia de Colombia no se nos puede olvidar porque es que la guerrilla no se acabó, se les dieron privilegios además de impunidad, mantuvieron las rutas del narcotráfico, mantuvieron sus multimillonarias fortunas porque las FARC son una élite, el secretario es una élite y ahora tenemos 22 grupos criminales que se disputan los territorios por la coca porque, congresista Alejandro, el negocio de la coca sigue vivo, no está en venta. Entonces, uno no puede pretender que grupos que tienen ese poder económico vayan a la paz total sin dejar una cola detrás. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuánto pagaron del pacto de la picota en la campaña de Gustavo Petro que ahora están desesperados viendo cómo les devuelven el favor? ¿Qué país nos va a dejar la política y la improvisación de Gustavo Petro? Alejandro, dice el presidente Nayib Bukele respondiéndole a Gustavo Petro cuando lo califica de campos de concentración y dice que los resultados pesan incluso más que la retórica. Dice, deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios me bendiga. Esta es la posición donde empieza el cruce de trinos entre el presidente de El Salvador y Gustavo Petro Alejandro. Mire, una cosa que me queda mucha sorpresa y creo que los colombianos podemos entenderlo y ustedes mucho más que yo es que no hay ningún solo muerto en la presión de tantos pandilleros que hay en Salvador. Es un acuerdo que se hizo. Esos grupos están sometiéndose y venden una gran política y un gran comercial. ¿Usted cree que en Colombia la doctora María Fernanda Cabalde acaba de dar unos datos de cuántos grupos armados hay en el país? ¿Usted cree que esos grupos los vamos a tener con redadas? Grupos que nos dejó el gobierno de Duque, ¿no? Nosotros recibimos el país de ellos hace siete meses. Esos grupos armados no fueron capaces. O sea, la senadora que habla durísimo pero no fueron capaces de acabar ningún grupo criminal ni ninguna guerrilla. Sus éxitos son ceros los dejaron el país más lleno. Entonces, cuando uno mira eso dice, ¿usted cree que en verdad en El Salvador pudo hacerse eso sin un solo muerto? Sin disparar un tiro que eso es normal. Tráigalo a Colombia. Eso no es posible. Es un acuerdo bajo cuerda que están haciendo allá y que se vende como una gran política y que Duque él es muy hábil mediáticamente para hacerlo. Pero no se nos olvide que antes de eso militarizó el Congreso para hacer que el Congreso lo aprobara reformas y lo que estamos viviendo en El Salvador es una forma de gobierno que ellos han elegido que ojalá les mejore la vida pero que un reto que tenemos los estados que tenemos que tienen los gobiernos es poder combatir el crimen respetando los derechos humanos. Si no tendríamos tantos atropellos como tienen los criminales. El reto del Estado es combatir el crimen sin cometer crímenes. Nosotros ya vimos algo de lo que hace Bukelele. ¿Se acuerdan cuando hizo Uribe y hacía detenciones arbitrarias? Al final del día y al final de la jornada los meses que quedó ni nos quedamos con seguridad ni nos quedamos con mandas contra el Estado con personas que eran algunos culpables una gran cantidad de personas inocentes y no pueda pasar nada. Nosotros necesitamos una política criminal mucho más seria. Nuestro país es un país muy diferente. Creo que compararnos con El Salvador no es el punto de medida. Yo desconfío de cómo se hizo. Hoy, usted coja hoy no hemos podido con una fuerza armada que tenemos entrenada especializada en combatir en el monte poder reducir a los grupos que combatimos. ¿Usted cree que con una red como hizo Bukelele se va a hacer? No, eso no es verdad. Pero en Colombia por eso me gusta el acuerdo de la paz total. Uno, necesitamos llegar a acuerdos que la gente que dejen de dispararse armas y el acuerdo más grande y de seguridad más grande en las grandes ciudades. La gente no vive tranquila en las ciudades. Necesitamos darle tranquilidad. Mire, bajar los índices de violencia en las ciudades por robo, por atraco. Es una cosa terrible. Hay gente que se mata en Colombia porque se encuentra en un cruce en un semáforo. Entonces, yo más que dedicarme al veneno que utiliza la doctora Cabal, la invito a ella al Centro Democrático a que un imperativo de toda la sociedad es que busquemos salidas para que los colombianos puedan vivir más tranquilos, que tengamos puntos de acuerdo como vale tranquilidad a los colombianos y las colombianas. Hay gente que no puede comprar un celular a su hijo porque lo mata en la calle. Hay padres de familia y familias que no duermen tranquilos y trasnochan porque si no sale a una rumba y puede que lo roden o le den una bala perdida. Es decir, lo que tenemos es terrible. Rentamientos de grupos criminales y mafiosos en las grandes ciudades. Territorios copados por posibles que no son del Estado sino por grupos criminales. Unas grandes poblaciones colombianas al servicio y al mando de lo que quieran o guerrilleros o grupos de narcotraficantes o disidencias y eso tenemos que superarlo si no vamos a ser un país inviable y es el momento de que tengamos diferencias pero el tema de seguridad de la vida la pongamos por encima de todo. María Fernanda le quiere contestar o seguimos adelante. Pero si es que ya vamos en la masacre número 21 o 22 en la potencia mundial de la vida congresista no me diga que el veneno es mío el veneno es suyo porque es que a ustedes los progres no les sirven ni siquiera las cifras porque ustedes viven en un universo imaginario ustedes tienen que aterrizar de tanto veneno y tanta locura ideológica aterricen no más ideología perversa no más inversión revolucionaria Uribe nos devolvió país bústele a usted o no están los indicadores y el país creció este era un país secuestrado usted iba de Bogotá a Villavicencio y había una pesca milagrosa usted iba de Barranquilla a Santa Marta una pesca milagrosa ni qué decir de Arauca ni del Catatumbo que hoy está perdido ni el norte del Cauca que está perdido entonces ustedes con esos puenticos romanticones que además ustedes ni se los creen porque es para convencer incautos y que la gente les vote van llevando el país a una anarquía absoluta porque ustedes le quitaron la capacidad misma a la fuerza pública de actuar ustedes terminaron generando guardias indígenas que es parte de la estrategia anarquista de Gustavo Petro que destruyeron Cali ustedes terminaron hoy lo vimos con lo que hicieron con los muchachos del ESMAD es lo más lamentable ustedes se encargaron de crear imaginarios con unas guardias campesinas de volver a los campesinos como si fueran armados a quién se le ocurre tanta loquera mental a ustedes los progres dejen al campesino en paz que haya policía y que haya ejército no ustedes tienen que controvertir y enfrentar la autoridad legítima porque esa es la única forma que ustedes tienen de subvertir el orden la gente se cansa rápido congresista los gozosos duran poco ya Petro va en caída porque además nadie le cree entonces le compro su propuesta seguimos acuerdos pero no sobre lecturas de la realidad que tienen fundamentación ideológica y no números y hechos permítame una pregunta señor déjeme avanzar no es que yo ah no Vicky solo quería decir una cosa que a mí se me parece muy grave que la senadora Cabal digamos estemos hablando en verdad de la seguridad de los colombianos de gente que día a día se ve en peligro que sufre el secuestro que sufre el atraco es el delito más común pero no querés cárceles no querés cárceles los querés en la calle como el ministro de justicia no señora yo no he dicho eso yo quiero en la cárcel a esos y a los amigos suyos porque ambos son delincuentes y sus amigos tienen un delincuente más agravado cuáles son mis amigos no sé respeto Andrés Felipe Arias es su amigo suyo que mataron y asesinaron usted es amigo de los delincuentes de la FARC a mí no me llame que son mis amigos Andrés Felipe Arias es su amigo no es su amigo es de su partido Andrés Felipe Arias es su hombre inocente que no vio los niños usted está a la violadora de niños señor Alejandro no discúlpeme no discúlpeme no 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 discúlpeme la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia yo voy a decir de donde yo vengo primero la Corte Suprema de Justicia dijo que él es un delincuente no es un político perseguido es un perseguido yo vengo del Distrito de Aguadlanca Distrito de Aguadlanca yo vengo del Estrato 1-2 donde gente donde usted mira feo y mira raro donde gente como usted no da ninguna oportunidad yo miro feo no como usted que nunca ha hecho una universidad pública en el país de gente como usted donde hay mejor subacas que la gente sobre este país vaya al psiquiatra yo soy un luchador de este país vaya al psiquiatra o haga lo que hace el psiquiatra es usted vaya al psiquiatra como Susana Boreal vaya al psiquiatra señor congresista porque con resentimiento a mí no se me sienta nadie no 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 porque yo conozco la pobreza de este país yo me en el empleo a mí no me dan lecciones usted vaya al psiquiatra o vaya con Susana Boreal a fumar marihuana señor venga señora senadora yo creo que usted debe moderarse en las palabras la verdad yo creo que mandará a fumar marihuana no es en eso yo creo que usted está saliendo de sus cabales que la marihuana venga yo creo que usted está saliendo de sus cabales venga escuche un momentico una cosa yo creo que o sea hay un debate es interesante cuando vamos a argumentos pero no pero permítame yo no la estoy insultando no la estoy insultando mis amigos cortamos aquí el video y nos vemos en el próximo chao pasarlo muy bien gracias gracias gracias